... Algunos dicen que es el arte marcial más completo de todos. Otros aseguran que al menos 300.000 personas lo practican alrededor del mundo. Hablamos del Taekwondo, actividad deportiva de origen coreano con más de 2.000 años de antigüedad. Precisamente durante este fin de semana se llevó a cabo el Panamericano 2012 de la especialidad en nuestra comuna. El evento contó con la participación de las delegaciones de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile y Corea. Que les compitieron en las especialidades de sparring, fórmula, armas y extreme. Bueno, contento por el resultado. La verdad es que la lluvia no nos acompañó mucho. Pero este proyecto se está generando desde el mes de enero de este año. Y hoy día estamos muy contentos por el marco de público y porque de alguna forma se cumplió el objetivo. A la cita deportiva asistieron todos los maestros sudamericanos. Un invitado especial fue el representante a nivel mundial del Taekwondo Songgan, el Grand Master In Hong Lee, proveniente desde Corea. El Taekwondo se caracteriza por ser una actividad deportiva que busca el desarrollo integral de la persona, cultivando valores como la cortesía, lealtad y el respeto. Quienes participaron de este Panamericano buscan la preparación necesaria para lo que será el próximo mundial de la especialidad, que se realizará en los Estados Unidos en el año 2013. Por ejemplo, los top 10, uno puede ir a las competencias mundiales que se hacen en Estados Unidos. O sea, me interesa aderir. Claro. ¿Y cómo es el nivel de los chilenos, digamos? No, el nivel de los chilenos es súper bueno, aderir. Si ya se ven los resultados, así que ya estamos con todas las ganas para ir el próximo año. Quienes deseen practicar este deporte deben saber que se trata de una actividad mental, espiritual y también física. ¡Gracias! ¡Gracias!